No me hablas de las heridas, que ya daba por curadas con limón tequila y sal Una historia repetida, solamente un diálogo que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y olvido de tus cosas en tus ojos Mejor escribo el fondo No quiero caer de nuevo en esa foto de locura, hipocresía total. ¿Quién puede amar al amor y defenderlo? Y levantar la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a beber amor, te lo aseguro. Ese no voy a ser yo, ese no voy a ser yo. Esta idea de corriente quiere jugar con mi mente, va a volver a mañar tu sal. Una historia repetida, solamente un desabujo que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo, y que olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. No quiero caer de locura, hipocresía total. ¿Quién puede amar al amor y defenderlo? ¡Levanta la mano, por favor! ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro. Esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del dolor?